Bien, estamos en vivo. Buenas noches a todos. Asegurarnos que todo va bien. Buenas noches a todos. Sí, todo perfecto. Muy buenas noches a todos. Espero que estés teniendo una buena semana. La mía va súper, de verdad que sí. Desde que me mudé hasta este cuarto, a mi oficina, a toda la energía, ha fluido mucho mejor, definitivamente. Y el tema de hoy es mi favorito. Todos me encantan, pero este pues saben, todos saben que mi base es fundamental en el blog. Y les voy a decir por qué, ¿verdad? Porque esa es la pregunta que he estado recibiendo mucho, 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 ya hace como un mes. ¿Por qué un blog? ¿Por qué lo necesito? ¿Cuál es la importancia? Y de eso vamos a estar hablando. Así que mantente conectado y comparte esta información con quien tú entiendes que se puede beneficiar de ella. A lo mejor tienes amistades que sabes que están montando un negocio, pero ahí y que están buscando esta información, que están tratando de entrar a Facebook, a hacer un fanpage, a hacer su canal de YouTube, Instagram, sea cual sea la situación, yo los puedo ayudar. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Mariema Torres. Soy Internet Marketer y fundadora de la Academia de Marketing Tírate sin Miedo. Donde enseño a emprendedores, como tú y como yo, a crear su marca personal con autoridad en Internet. ¿Y qué es la marca personal? ¿Verdad? Si saben lo que es la marca personal, los invito a que me lo pongan aquí abajito, ¿verdad? Porque eso quiere decir que están bastante adelantados en este mundo de la creación de la misma. ¿Verdad? Hace unos años atrás, casi nadie sabía lo que era la marca personal. Entendían que solamente la Coca-Cola, Pepsi, marcas grandes necesitaban su marca personal. Y la realidad es que no. Hoy día, ¿verdad? Con el movimiento masivo de la tecnología, ¿verdad? Ya no solamente las marcas grandes tienen su marca personal. Nosotros, como podemos llegar a tanta gente a través del Internet y a través de las diferentes plataformas, necesitamos tener nuestra marca personal. Ya no es como antes que era un lujo. Ay, sí, tú tienes un website, tú tienes un blog, o sea, tú tienes dinero para invertir o para votar en eso. Hoy día ya no. Como antes que un carro era un lujo. O como antes que un microondas era un lujo. Pero ya hoy día, si no hay microondas, es como que... ¿Cómo? O si no tienes un carro, por lo menos en... Aquí donde yo vivo, por ejemplo, un carro no es un lujo. Las distancias son bien largas. Y es lo mismo. Ya estamos en un mundo ahora mismo que nos estamos moviendo donde, por lo menos, ¿verdad? Donde yo he estado. Y yo he viajado a Colombia, y a México, y a Costa Rica. Y créanme que es igual en todos lados. Si tú vas a un lugar y tú dices, eh, va a ser restaurante, vamos a chequear aquí online. No hay ninguna página, no hay ninguna información, no hay ningún review, ninguna, eh, eh, ¿cómo se dice? Review. Comentarios, ¿verdad? Eh, eh, análisis del producto o del restaurante. O sea, yo no compro si no veo que tienen unos buenos testimonios, ¿verdad? O sea que hace falta. Hace falta tener tu presencia digital. Entonces, yo te voy a enseñar los puntos claves, ¿verdad? Como emprendedor o emprendedora. No importa si tu negocio es de multinivel, si tu negocio es de servicio, si es de consulta. Sea cual sea tu negocio, necesitas la marca personal. La marca personal es tú. Yo sé, yo sé mi marca, Mariema. ¿Verdad? Yo creé Tirate sin Miedo, eh, hace muchos años atrás, cuando yo estaba haciendo multinivel. Y era porque yo, es lo más que me encontraba. Cada vez que daba una presentación, y ahí yo tenía a todo el mundo cerrado, yo decía, aquí cierro seis. Nada, al final, es que tengo miedo, que si mi esposa, que si mi esposa, que si acá. Y yo entiendo todo eso, porque yo también tengo mi esposa, también tengo mi familia, ¿verdad? Yo sé cómo uno tiene que consultar y demás, pero más que todo era el miedo a fracasar. El miedo a que si boto el dinero. Miedo XY. De ahí nace esta frase. Ahora, Tirate sin Miedo es nada sin mí. ¿Verdad? Pues en aquel momento, cuando yo estaba haciendo el multinivel, hace muchos años atrás, me fue muy bien, ¿verdad? Porque yo cuando me decido hacer algo, le doy duro, porque yo sé que, pues, me puede ayudar a salirme de mi trabajo. En aquel momento me puede ayudar también a moverme donde estaba, a una mejor posición a la hora de, pues, voy a comprar un carro a mi hijo. XY, ¿verdad? Uno le da duro, uno lo trabaja duro, pero cometemos un error. Y el error es que ponemos a la empresa primero que nosotros. Empresa X, empresa X live, X live. Y siempre ponemos la empresa frente, y la empresa, y la empresa, y la camisa, y la gorra, y todo, y la empresa, y el producto, y me bebí la batida. ¿Y qué pasa? Ya entonces la gente ni siquiera te ve con tu cara, te ve con la cara del producto. Eso fue lo que me pasó a mí. En aquel momento, cuando ya he decidido entonces dar la transición, no cambiarme de negocio, sino empezar a crear mi marca, la gente no conocía a Mariemann. Conocían a la muchacha de Peronero, que sí, que da la presentación, la puertorriqueña. Si la he escuchado, la de tal compañía. Y fue ahí, específicamente yo, donde me di cuenta de que yo había usado, había invertido mucho tiempo de mi vida sin darme cuenta, haciendo las cosas al revés. Porque la compañía que tú estés representando, o el negocio que estás desarrollando, o lo que sea que estés haciendo, es nada sin ti. ¿Ves? Pírate sin miedo, sin mí. Y sin todo el grupo de mentores, cualquier tipo de compañía que tú estés afiliado, créeme que el producto se sabe que es bueno. Lo importante es quién está detrás de ese producto, cómo respalda la inversión que da una persona, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un mercado frío? ¿Verdad? Porque ahora mismo, no he visto quiénes están conectados, pero de lo más seguro, las personas que están conectadas, yo no los conozco a todos. O a lo mejor nunca los he visto. O a lo mejor es la primera o segunda vez que me estás viendo. Y si me estás viendo grabación, a lo mejor es la primera vez. Y, pues, no me conoces. Ya te digo ahora mismo que compres cualquiera de mis productos. No sé quién es ella. La escuché una vez, pero me ves a mí ahora sí, que ya pues, como quien dice, no tengo hijos pequeños. Entonces, pues, me paso con mi esposo todo el tiempo, no me vas a ver con bebés y demás. A lo mejor puedes pensar que nunca tuve hijos pequeños. Me ves trabajando en mi casa todo el tiempo y de vacaciones. Puedes creer que nunca trabajé en una oficina. ¿Ves? Nadie va a saber tu historia del pasado porque son personas frías, ¿verdad? Son personas que acabas de conocer. Y si eres emprendedor, sabes lo que es Mercado Frío. Entonces, ¿cómo la gente se puede enterar de tu vida? De tu vida en el aspecto profesional. O sea, para que sepan que sí, que nos puedes ayudar. ¿Cómo mujeres que son madres, que hoy día están trabajando en una oficina, que se han mudado de país, saben que yo les puedo ayudar? Porque han leído mi historia. Ya me conocen. Ya saben que yo estuve en el monte de nivel, que yo me mudé de Puerto Rico para acá, que tengo mi esposo, tengo mis dos hijos. Mis hijos no nacieron grandes, nacieron chiquitos, obviamente. Y la historia de cuando ellos eran pequeños, y como yo vi la importancia de estar con ellos, que me ha creado mucha empatía y afinidad con gente que nunca me han visto en persona. ¿Verdad? Porque dicen, me está pasando lo mismo. Y gente en Uruguay, en Colombia, no importa el país, no importa el idioma, porque las situaciones son las mismas. Claro, sí, yo me dedico a hablar hispana. Pero el punto que te quiero decir es que mi blog es donde yo he puesto mi historia. Ahí es donde la vas a poner, porque tú la puedes poner en Facebook. Puede ser un día que digas, ok, hoy te voy a contar mi historia. O la pongas arriba, pin, sobresaltada. En algún momento vas a tener que sacarle y poner alguna otra cosa, porque pues todo cambia. Y el feed, el muro de Facebook se va a mover constantemente. No es un lugar para uno poner su historia de la manera correcta, no sería ahí. Ahí las redes sociales son más bien el perfil personal para tu web, tu vida personal, tus amistades, los compañeros que tengan de trabajo, etc. Y tu página de negocio para mover el negocio en el aspecto de tus promociones, el contenido de valor que tengas, etc. En el blog va a ir tu historia. ¿Quién tú eras antes? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, ok, soy doctora, soy ingeniero, soy gerente, etc., no me gusta, no me siento cómodo, no me da el dinero, tengo que hacer algo, empezaste a emprender, encontraste un negocio, etc., hablas de eso porque créeme que no eres el único ni la única. Y por ahí te vas moviendo. En mi caso personal, yo no me iba mal en mi trabajo. Simplemente trabajaba muchas horas. Y un día llegué a mi casa y mi hijo ya no era un niño, era un hombre. Y eso para mí fue un momento decisivo para decir, ¿sabes qué? O sea, yo pensaba que era un intruso en la casa. Y eso yo sé que me ha creado mucha conexión con gente que está todavía a tiempo de no tener que llegar a ese momento de que tu hijo crezca ni te enteraste. Porque así era la vida antes de que tuviésemos todas estas oportunidades. Entonces, ahí tú vas a hablar más de tu historia. Número dos, punto número uno es que te conozcan. Pero que no que te conozcan Mariela Torres, la puertorriqueña, marketing. Que te conozcan quién eres, como te digo, el antes, el momento aján, tu preparación, tu trayectoria y por qué entonces la estás emprendiendo por internet. Esa es la historia que vas a poner en el blog. Entonces, entendamos ahí que ya entonces el mercado frío que va llegando nos va conociendo, ¿verdad? Tú dices, sígueme en YouTube, sígueme acá. Ya nada más que esa razón es súper importante. Razón número dos. Tú necesitas, si tú deseas realmente vender en el internet. Y te estoy hablando realmente, tener una máquina prendida. No es que hablaste con gente por ahí y mira, sí, este rebaja 20 libras o mira este producto. Sí, vas a vender y vas a vender a lo mejor dos, tres productos, 10. OK, pero no vas a tener una máquina. Vas a tener que estar constantemente poniendo posts o llamando a la gente. Si a ti te gusta ese sistema, go for it. De verdad que sí. Si te está funcionando, también. Bien, ahora, en mi caso, yo probé el marketing de atracción y me encanta. El blog te permite posicionarte en lo que es tu mercado como un experto. No es lo mismo que yo venga aquí a hablarte de compro un blog porque necesitas un blog porque vale 10 dólares y esto. Y si tú lo compras, pues vas a pagar ese dinero y te doy valor. Que yo estoy hablando de venta a venta. La postura que voy a tomar es una postura de vendedora. Ni vas a atender lo que es el blog. Y no vas a ver el valor. Sin embargo, si yo te educo y te enseño lo que es el marketing digital, cómo funciona, por qué necesitas un blog, por qué necesitas un canal de YouTube, cómo te puedes beneficiar de ellos, te doy testimonios de gente que está desarrollando su máquina. Ya no es que te estén vendiendo un blog. Yo te estoy educando en las diferentes herramientas que hacen falta para montar una máquina. Y tú vas a escoger, pues mira, quiero empezar a montar la máquina, necesito esto, esto y esto. ¿Ves cómo la postura cambia de tú ser un vendedor a tú entonces ser una persona que resuelve una situación? Y esto pasa en todos los nichos. Nichos son mercados, ¿ok? Esto pasa en todos. Mira, yo tengo ahora mismo una primita y una amiga que están desarrollando un negocio multinivel que está en el área de la mujer y de cosas íntimas, ¿verdad? Facebook no te va a dejar entender eso. Así, 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 porque pues es un tema un poco sensitivo. Como también el tema de pelear peso, pero quiero que vean que cabe en todos lados. No es que uno se ponga a hablar del producto XY de Cantazo porque pueden percibirte totalmente erróneo a lo que realmente tú quieres llevar. El mensaje de quizás unión entre parejas, ¿ves? A lo mejor la mayoría de las clientas que tienen estas personas son personas que, o sea, este tipo de multinivel son personas que pasaron por un momento difícil en su matrimonio o que están empezando acá en el matrimonio. O hay que ver la audiencia, ¿verdad? Tú vas viendo en base a quien te compra cuál es la tendencia. Pero en base a eso, entonces, digamos, por ejemplo, que son personas que llevan 10 años de casado y quieren encender su matrimonio y unirse más. Tú te empiezas a agradecer en tu blog, tú empiezas a posicionarte como una experta en ese tema, razones por las que las parejas se separan, o cómo identificar cuando tu matrimonio está en peligro, o cuántos años debe durar una relación de noviazgo. Fíjate, son artículos que estás creando que son de interés a esas personas que a lo mejor van a querer comprar tu producto. Son altamente probables que van a querer eso si quieren salvar su matrimonio, si quieren un cambio, etc. Te estoy poniendo este ejemplo, como te digo, vamos a poner otro ejemplo. Digamos que eres fotógrafo. Mi hijo, a mi hijo no es fotógrafo, le encanta. Videógrafo. Y como les digo, no me quiero ir por el multinivel porque quiero que digan que es para todo. Es verdad, escogiste tu blog, escogiste tu historia, explicas que, mira, desde pequeño me ha encantado la fotografía, he viajado, he tenido oportunidades por varios lugares, partes del mundo, y he podido aprender realmente cuáles son las mejores horas para tomar fotos. Estoy aquí a tu disposición, XY. Cuando vas a crear tus artículos, por lo menos unos 5 a 10 artículos debes de tener en mente, vas a hablar de cuáles son los tipos de lentes que necesitan un fotógrafo. ¿Cuáles son las mejores horas para un fotoshooting? No soy fotógrafa. ¿Qué tipo de cámara son las mejores cámaras para un principiante? ¿Quiénes van a buscar ese tema? Las personas que estén en la fotografía. Si tú eres fotógrafo y estás, eres maestro de fotógrafo. Y quieres buscar gente que esté buscando ese tema, ¿verdad? Pues escríbete ese tema. Si tú no haces eso, si tú no te posicionas como experto, tus ventas por internet no van a ser en excelencia porque la gente, como te digo, no están buscando que les vendan. Mírate a ti mismo cuando estás en el teléfono. ¿Verdad? Estás mirando. Y si ves que te ponen un anuncio de venta, rápido ni te interesa. Ahora, cuando alguien te soluciona un problema, cuando, por ejemplo, te aparecen unos zapatos y tú vas para una boda y dan solo casualmente los que necesitas, no importa lo que valgan, tú los compras porque no te están vendiendo. Tú los necesitas. ¿Ves? Eso es lo que te permite el tener un blog y tener tu presencia bien hecha en el internet. Ahora mismo, yo estoy creando contenido, ¿verdad? Estos videos que yo hago, no se quedan aquí en Facebook. Yo los saco de Facebook, yo los pongo en YouTube, en YouTube lo subo a mi blog y en mi blog lo envío por email. ¿Verdad? Yo por todas partes voy a tratar de agarrar la mayor cantidad de gente porque, y agarrar, no, espero que me vean. No es a venderles, porque ustedes ven lo que yo hablo. Ahora, yo sé que constantemente, llevando buen contenido y distribuyendo mi contenido a través de mi blog, porque todo sale del blog, las páginas de captura, las páginas de entrega, las páginas de venta, y la gente entonces me llama. Y créanme que ya, así está todo. Gracias, el video me llegó al momento preciso. Van a mi blog, allí tengo también una pestañita donde pueden pedir una cita conmigo. Eso también me ayuda mucho porque la gente podrá pedir, oh, ¿puedo venir con ella? Claro, tú quieres hablar con tu gente, pero tienes que tener las cosas accesibles para que ellos puedan hacer clic. Si no, ellos no van a saber. Entonces, otra cosa. O sea, si tú vas a subir un video de YouTube a tu Facebook, a Facebook no le gusta YouTube. No es que no le gusta que te lo va a quitar, no. Pero vas a poner en prioridad los videos que sí vienen directamente de Facebook o de tu blog. Inclusive, hay una opción dentro de las campañas que se compran de tráfico, que son para tu comprarle tráfico a tu blog, para promote your website. Entonces, si tú promueves el website de tu negocio, tienes un negocio xy, multinivel en este caso, y tú lo promueves directamente con el enlace de la compañía, que cuando yo lo hablo, primero que voy a ver es el logo gigante de la compañía, ya de antemano hago, ay, espérate, estaba muy bien. Pero si yo veo tu foto de tu familia y empiezo a leer tu historia de que yo en Puerto Rico era borrada de bienes raíces, me mudé para acá, ya trabajé en Motorola, era gerente del departamento de training. Oh, wow, mira, te da mucha ayuda, sí, ya sabes lo que es oficina y demás. Como te digo, te va a ayudar a abrir las puertas de lo que son las casas de tus clientes, ¿verdad? En el área digital. Y lo más maravilloso es que se va a activar lo que se conoce como marketing de atracción. Marketing de atracción es cuando la gente te ve, te siguen viendo, porque tú sigues subiendo contenido, y cuando te llaman, a veces hasta me dicen, Mariana, no tengo mucho tiempo, podemos sacar la tarjeta y hacer la compra ya. Y yo, pero te estoy explicando, no, ya ya leí todo, no, es que no, esta parte es nueva. No, ya leí, si a mí me llegó la notificación y yo, esa es la maravilla de esto. Y cuando tú pruebas esto, tú me vuelves para atrás otra vez. A veces a mí me dicen clientes, me han visto, me los adoro a todos porque les piensan en mí, pero todavía están en ese sistema antiguo. Mariana, mira, que es que conocemos mucho Shakira, hablé de ti, y ella quiere que la llames. O tú llámala. Yo no la voy a llamar. ¿Por qué? Porque si yo te llamo, yo te estoy como obligando a que tú quieras algo. Sin embargo, si tú lo necesitas, tú me vas a llamar. Si tú lo necesitas, tú me vas a llamar tantas veces que hasta te vas a matar conmigo si yo no aparezco. ¿Y para cuándo me estás haciendo el favor de comprarlo? ¿Por qué? Porque no es la postura de vendedora, es la postura de solucionadora de problemas, sea cual sea el problema. Sea el problema que necesito esa camisa, como sea el problema que necesito aprender mi blog, sea el problema que necesito esto. Lo que tú tienes, yo lo necesito. Pero, ahí entra entonces el blog. Ponernos nosotros en una postura donde solucionemos problemas en vez de vender. Y claro, de una manera atractiva. ¿Cómo es esa manera? Bueno, pues creando contenido en base a lo que sabemos que está buscando nuestra audiencia. ¿Verdad? Un buen tip que te puedo dar es, dentro de tu mercado, digamos que tu mercado es maquillaje, pues cómprate las revistas de maquillaje que estén corriendo en el mes, así como Vogue, Vanidades, Cosmopolitan, no sé, todas las que estén corriendo. Y entonces ves qué es lo que está trending, qué es lo que está usando, qué es el blending, qué es los colores. Y entonces en base a eso te vas a hacer los tutoriales porque esa gente, de esos editoriales, invierte miles y miles de dólares en personas expertas, que le desarrollen temas, que tengan views, o sea, que la gente vea. Ahora, si ya ya hicieron el estudio, no inventes la rueda. Ahora, tú sí tienes que crear contenido relevante a tu audiencia. Lo que yo te estoy haciendo hoy es que estoy creando contenido relevante a mi audiencia. Lo que yo realmente enseño es el cómo montarlo todo, no es esta teoría. Pero vas viendo cómo una cosa lleva a la otra. Entonces, si todavía no tienes tu blog, es momento ya de que lo tengas, ¿verdad? Lo primero que vas a hacer es tu nombre y apellido. En mi caso, María Matórez, ¿verdad? Porque hoy puede ser que estés pensando en que este negocio va a durar toda la vida, o estás en este multinivel y llevas años, ¿verdad? Pero la vida da vueltas, todo cambia, nunca se sabe lo que pueda pasar. Lo que sí sabemos que es muy probable que no cambie es nuestro nombre, ¿verdad? Pues tú vas a empezar con tu nombre, mariamatórez.com. De ahí se va a desprender toda la gama que tú envuelvas. Porque tú puedes ser que tengas tu área de correr, si eres atleta, tienes el área de familia, puedes tener el área de maestra. Mira, todo lo que esté debajo de ti cabe en tu blog categorizado, ¿verdad? Porque si yo te estoy buscando por tu negocio de multinivel, no me hables quizás de correr, porque no me interesa, ¿ves? Si te estoy buscando por el área de cómo trabajas con tus hijos, pues no me hables del multinivel. Entonces, se categoriza. Pero lo importante es que tú puedes moverte como tú quieras en el internet a través de una plataforma que te permite crear una máquina invisible que trabaja por ti, ¿ves? Que atrae gente, que captura personas a través de las páginas de captura y que te manda correos de seguimiento a través del email marketing, creando relaciones a través de estos correos y haciendo que las personas te vayan conociendo aún sin tú estar ahí y haciendo que a la vez te compren. ¿Qué es lo que quieres, verdad? Entonces, me están entendiendo y están viendo la importancia de tener un blog, porque va más allá de que yo no soy escritor, eso no es para mí. Va más allá, es lo necesitas. Porque ese va a ser, como quien dice, el eje de donde va a salir todo lo que es tu máquina invisible. ¿Verdad? La máquina que convierte, ¿verdad? Si tú realmente quieres acostarte a dormir y levantarte con mensajitos y con gente interesada en lo que tú ofreces, tienes que montar la máquina. Si no, como te digo, vas a vivir esclavo a los posts, te vas a cansar, en algún momento Facebook te va a regañar porque ya los perfiles no se van a poder seguir usando para negocios. Cada vez la cosa está más difícil. Inclusive ayer estaba hablando con una compañera y me estaba diciendo que el fanpage está muerto. Ya no hay tráfico orgánico. Ya Facebook dice, sí, Carlos me paga 20 centavos por cada cliente, por ejemplo. ¿Por qué se lo voy a darle gratis a Mariamas? No tiene sentido. Así que la cosa se sigue poniendo más tensa en el aspecto de que tenemos que mover. Vamos a movernos, vamos a matar los blogs, vamos a hacer el canal de YouTube, vamos a empezar a mover el contenido. Hacemos un video, lo movemos. No es como que tengo que crear ahora cinco videos y artículos. En un día es lo mismo, es la misma información. Y al otro día, cada día, y cuando mires para atrás tienes 25 videos, 30, 40. Son 40 Mariamas trabajando por ti. Hoy me reuní con un muchacho, una parejita bien linda de Argentina. Y la muchacha me dijo, yo puse cómo hacer un fanpage en YouTube y te encontré. Y yo, te digo la gorra, por eso me ven, yo me la voy a quitar ahorita porque me voy para el cine con César y Vale. Pero yo sé que es mi marca y yo quiero que se acuelen de mí y quiero que vean que, que yo también uso lo que digo que deben de usar, ¿verdad? Que uno sobresalte, que uno sobresalga, ¿verdad? Dentro de lo que es la marca. ¿Para qué? Para eso mismo. Para que cuando te vean, hagan, vamos a escuchar por lo menos lo que está diciendo esta muchacha loca que se puse a la gorra. O lo que piensen, estoy relajando, pero llamamos la atención. ¿Ven? Y a la larga, claro, como tú sabes que tu contenido es bueno, no vas a tener problemas. Así que, ¿verdad? Es una muy buena técnica. Ahora, vamos a ver si usted me queda algún punto para acá. De las páginas de captura y las páginas de aterrizaje que les comento que salen de tu blog, después les voy a hablar del tema porque ese es un tema avanzado. Y si no tienen blog todavía, pues ni siquiera voy a entrar en esas aguas porque, ¿verdad? No voy a confundirlos. Ahora sí. Les pregunto, ¿pudieron entender la importancia de por qué debe de tener un blog? ¿Están viendo cómo se monta la máquina realmente? Que no es solamente con el fanpage. El fanpage hay que comprarle tráfico. Y el tráfico va amarrado al blog. Porque el blog captura las personas que entran a tu lista. O sea, no te digo, va más allá. Va más allá de simplemente yo escribo y esto no es para mí. Y si de verdad queremos hacer negocios hoy día, tenemos que ponernos al día en la tecnología porque ya la gente no abre puertas. Tú tocas puertas como antes y te miran, tienen una camisa de trabajo o lamentablemente ya las cosas no están tan seguras como antes. Hay situaciones. O te dejan boletines, ¿verdad? Antes yo, cuando vendía casas en Puerto Rico en el sistema de seguridad, dejaba boletines y la gente me llamaba. En los principios del 2000. Ya no. La gente vota con flas. Yo les digo, no voten el dinero en eso porque realmente no lo van a ver. Ahora es email marketing, los ads, tú ves lo que tú quieres ver y si tú ves un ad que no te gusta, dices, no me lo vuelvas a enseñar, por favor, tenés lo que me gusta. Y funciona, gente, funciona. Porque yo misma lo observo. Lo observo como yo actúo en base a lo que yo veo y yo guardo los ads que me llegan, lo que me llegan me interesa. O sea que si montamos la máquina, le vamos a llegar a la audiencia correcta. Te lo aseguro y claro, te vones a mí, a mi academia, empiezas a aprender cómo trabaja todo esto. Te aseguro que te va a encantar, vas a conocer gente extraordinaria. Y cuando vengas a mirar para atrás, dices, wow, todo eso lo hice yo. Ajá. Así mismo es. Así empecé yo. Y ya hoy día, como te digo, ya me pasé WordPress o la palabra de mi mano. Así que mi invitación a ti hoy es que te lances, que te tires sin miedo. Que te tires sin miedo a crear tu blog, a crear tu fanpage y tu canal de YouTube. Son buenas tres asignaciones. Entonces, si ya tienes el blog, ¿dónde estás parado con el blog? Si ya, pues si no lo tienes, empieza con todo. Y déjeme saber entonces qué dudas tienen, por qué se han quedado parados, qué temas quieren desarrollar para ver por qué entonces no siguen adelante. Porque definitivamente hay que trabajar ese blog para poder montar la máquina para hacer dinerito. Voy a chequear los, los, eh, no sé si lo veo aquí en la computadora, las preguntas. Porque iba a hacer el live desde el teléfono, digo, sí, desde el teléfono. Pero, no se puede. Saludos, Ernesto. Hola. Saludos, Erika. Tengo fanpage, YouTube, Facebook, como lo uno el blog. O sea, que cuando estén en el blog tengan acceso a visitar estas páginas. Ok. Van a ir aquí en mi fanpage. Déjame pasarle el link. Yo tengo un regalito, aquí lo ven en la cabecera que dice, descarga capacitación gratis, te enseño cómo usar Facebook a favor de tu negocio. ¿Verdad? Eso te lleva a esta página. Y esta página. Ahí, dejas tu nombre y te va a llegar, vas a aterrizar el Instagram en una página donde te doy una clase de más de una hora. Y te enseño cómo hacer el fanpage, cómo unirlo, unirlo a todas tus diferentes plataformas. Ahí está todo. Cualquier otra preguntita me dejas saber, chica. Entonces. De nada. Gracias a todos los que compartieron el contenido. De verdad que sí. Eso significa que saben de personas que están creando su marca personal y qué bueno que les lleven la información. No todo el mundo, no hay muchos maestros por ahí que estén creando la marca personal. Y otra cosa. Sí hay un maestro que te enseña lo que es la teoría. Pero la teoría sí es buena. Pero la teoría no te va a montar la máquina. Necesitas la teoría y lo técnico para poder montar la máquina. Es una combinación de ambos. Yo en mi área te enseño teoría. Pero no me quedo ahí. Te enseño pues el cómo hacerlo. Paso uno, paso dos. Tengo todo ya por pasos. Y claro, no brinquen pasos. Porque yo siempre digo, como el niño, si lo pones en primer grado y de primero lo brincas a cuarto, no va a funcionar. O si lo llevas directo a cuarto, tampoco. O si faltan muchos días a clase, tampoco. Es paso por paso. Y créanme, cuando yo lo empecé a hacer en el 2007, no había nada. Estuvo intenso, pero de ahí fue que yo dije, bueno, hace falta que esté todo en orden y está todo detallado para que puedan ir, pues, pasito por paso. Así que, bueno, no les va a faltar el respaldo. Se los aseguro. Son muchas personas que ya han aprendido a montar su blog con tirotecimiento. Y bueno, vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Si no, me despido, que voy a ir al cine con mi hija y mi esposito. Pero no me quería ir sin de compartir esta información con todos porque sé que, ¿verdad? Muchos me están preguntando que cuál es la importancia, por qué lo necesito. Si tengo un fanpage, por qué necesito el blog. Y en el caso de que tengas un negocio, que es un negocio bien sencillo. Como, por ejemplo, hay un muchacho aquí que, Barbero, si ves el video en vivo o grabado, te mando saludos. Se llama Ricky, Ricker. También, él puede usar el blog para hacer una portada bonita con su cabecera que diga Ricky Rivera Barber o, ¿verdad? El título que se ponga. Y puede decir quién eres un poco. Llevo tantos años en este campo. Y testimonio. O sea, un portfolio de los recortes que hace. Tanto de, quizás, de hombre, de barba, no sé. Pero no tiene que ser que tengas artículos quizás creados, pero que haya una página que demuestre tu trabajo. Que si alguien le dice, ¿hiciste esto? Sí. Ay, pero yo quiero. Mira lo que tú querías. ¿Ves qué? Te puede ayudar a que alguien diga, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, muchacho. Y tú seas un artista. Como Edward Cesar. Que hace maravillas. ¿Cómo lo va a saber la gente si no sabes? Si no, ellos no te conocen. Pues, en tu página. Yo digo blog, pero pueden llamar website. Le pueden llamar página. La diferencia entre un blog y un website es que el website es estático. Usualmente lo que te regala tu compañía, si estás en multinivel, es un website. Una página que ellos tienen, que ellos clonan, 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 clonan para todo el mundo. Un blog, al tú poder crear contenido constantemente, ¿verdad? Como les digo, los artículos, se mueve más. Al moverse más, ganas más puntos con Google porque Google quiere quedar bien con todos sus clientes. Quieres recomendar lo mejor del tema que pregunte el que está buscando, ¿verdad? ¿A quién va a recomendar Google? ¿Al que esté estático de por vida en el tema, digamos, de la salud? ¿O al que constantemente está escribiendo sobre la salud? Al que constantemente está escribiendo sobre la salud porque, obviamente, la tendencia lógica es que si se pasa escribiendo, se pasa estudiando y sabe del tema, más que el que nunca escribe. Por ende, se recomienda mejor un blog que un website a la hora de que tú quieras posicionarte en Google. Posicionarte en Google te puede ayudar a que te encuentren. Si estás en un mercado nuevo, como todos los hispanos, estamos en mercados nuevos para, tenemos una muy buena oportunidad, te conviene. Si ya estás en un mercado medio saturado, yo creo que siempre va a haber lugar para todos. Pero si te sientes así, pues puedes, entonces, acelerar tu proceso comprándole tráfico a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram. Haciendo tu buena inversión, te aseguro que si te tiras sin miedo con un buen plan, vas a atraer gente. Bueno, me dicen si les queda alguna pregunta y si no, nos despedimos por el día de hoy. Mañana estaré también en vivo. Los viernes puede ser que no porque estamos en verano y la chica me pide que la saque de la casa. Pero no sé si por el día también sea bueno transmitir porque usualmente tengo más asistencia durante la tarde. Me gustaría que me dejaran saber qué horas les gustaría más. Y bueno, nada, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces en el próximo video. Y recuerda que hay que tirarse sin miedo porque detrás del miedo está tu éxito. Bye, bye.